Cuéntame, 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 ¿qué arrojó el test? ¿Qué arrojó? ¿Cómo le fue? A ver, es que ya estaba full excitado, ¿se puede decir? Sí, bueno, estaba emocionada. Bueno, mira, pero es que a mí me encanta el vallenato, me mata. ¿Y aquí qué pudimos ver? Aquí pudimos ver que cuando empezó la música, ella empezó a relajarse y repentinamente se conectó y empezó a activarse toda su respiración, su actividad cardíaca. ¿Y me paré a bailar? Claro, te paraste a bailar, pero cuando te paraste, mira este pico que está acá. Vale, qué éxito. Y yo quiero ponerte en mi aparte. El pico y el pico. Sí, el pico para arriba, vale. El pico para arriba, para acá, exacto, exacto. Qué éxito. Mira, no, y los presionaste que ahorita estaban discutiendo una cosa y el muñeco enseguida se empezó a poner como trito. Y estamos de vuelta con más.